Y vamos a leer el versículo 9, 10, 11, 12, amén, gloria sea al Señor, el libro de Juan capítulo 1 y solo vamos a leer tres versículos, perdón, cuatro versículos, amén, gloria sea al Señor, aleluya, te adoramos Dios, le damos toda la honra y toda la gloria, mi Dios amado, porque solo a tú te la mereces, le damos gracias Señor por el premio que nos da el Evangelio San Juan, está delante de Lucas en los Evangelios, el último, amén, gloria sea al Señor, aleluya, amén, la palabra de Dios. Santo, aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo, Juan capítulo 1 y vamos a empezar en el versículo 9, te adoramos Dios, te adoramos bendito Señor, aleluya a Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en él, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, gloria sea al Señor, amante Dios y Padre de la gloria. Padre, glorifícate en la vida de tu sielva, úsala como un canal de bendición Señor, esperamos que tu gloria descienda sobre la vida de ella Señor amado, aleluya, te damos gracias Padre Santo, aleluya, te imploramos misericordia Jehová, gracias Dios del cielo, aleluya, oh Padre mío Señor amado, aleluya, para tu gloria Jehová alabanza y que tú puedas ministrar a tu pueblo Señor conforme a la necesidad. A buscarte a ti por más ahínco, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien dio la vida por cada uno de nosotros, amén y amén, gloria sea al Señor. Pueden tomar asiento, amén, y en esta noche vamos a ver, cuando nosotros empezamos a leer este capítulo, nos dice, en el principio era el verbo, amén, cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, encontramos a nuestro Señor, a los tres trabajando ahí de una manera, amén, y durante todo el Antiguo Testamento se hablaba y se hablaba de ese gran hombre, esos profetas que le hablaban al pueblo en ese entonces, iban en el nombre de Dios, amén, diciéndole las grandes cosas que hacía, el como respaldó a Moisés, Abraham, a todos ellos, a Jacob, pero solamente porque el Señor les hablaba a ellos. Aleluya. Vemos a ese gran hombre que se hizo verlo y hablaban y hablaban de él, pero cuando nosotros venimos a entrar, hermanos, al Nuevo Testamento, de ese gran personaje que se hablaba, ya no era solamente palabra. Hoy venimos a ver a un personaje de carne y hueso, amén, venimos a ver aquí que ese gran personaje se vino a personalizar y encontramos aquí, hermanos, cómo Juan nos los presenta de una manera, digo yo, única, única porque nos demuestra su misericordia, su fidelidad y el amor que tuvo para la humanidad. Aquí dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y cuando nos dice aquella luz verdadera, nos está hablando de que verdadera, cuando usted busca esa palabra verdadera, estamos diciendo que fue algo, es algo real, es algo genuino, que no tiene mancha, que no tiene equivocación. Y vino a ser una luz para alumbrarnos a todos aquellos, ya que si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, hubo un pueblo por el que el Señor vino, pero en la manera que ellos le esperaban, no llegó. A sus ojos no pudieron ver más allá, porque cuando nosotros estamos, hermanos, carnalmente y no pensamos a lo espiritual, no vemos a ese gran personaje que ellos esperaban. Y así que dice que a los vino y no le pudieron reconocer, pero el Señor vino con un propósito y nos dice la Biblia que el mundo por él fue hecho. Entonces, si este mundo por él fue hecho, el Señor dice yo voy a ir a lo que es mío. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar qué privilegio, qué privilegio esta tierra tuvo a los pies del Maestro pisarla, pero nosotros no podemos visualizar más para allá. Muchas veces yo digo que ahora el cristianismo se ha conformado con escuchar una palabra, con saber que existe un Dios, saber que hay alguien, pero no nos atrevemos a entregarle nuestro corazón de lleno. No nos atrevemos a decir, Señor, yo quiero conocerte más allá de ese gran poder que nos presenta la Biblia. No nos atrevemos a decir, Señor, cámbiame mi vida por comprar interior y por fuera para que yo pueda vivir una vida como realmente yo a ti te quiero. Cuando él dice aquí, esa luz vino a darle luz al hombre, vino a que nosotros pudiéramos ser iluminados y no solo eso, hermanos, nos vino a hacer que nosotros brilláramos. Usted me va a decir en qué manera a la gente que está en este mundo y cuando nosotros venimos al camino de Dios, cuando le reconocemos exactamente quién es él, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida cambia porque entra una luz donde el hombre no lo puede ver. ¿A qué luz yo me refiero? A esa luz interior que cambia algo dentro de nosotros. ¿Amén? Hay algo que a veces a nosotros nos tiene, cuando hablamos de la palabra de Dios y cuando usted encuentra sus promesas, cuando usted encuentra cómo el Señor no desamparó al pueblo en el Antiguo Testamento donde no hay hombre que pueda igualar las obras que él hizo en aquel momento. Sí, Señor, aleluya. Cuando usted lea eso, tiene que impactar nuestra vida. Pero imagínese, hermanos, si hoy en este día este río que tenemos aquí se abre, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a poner? Hermanos, miren, hay gente que le va a dar un ataque al corazón y vamos a caer muertos. Porque nosotros decimos, decimos, pero no nos cabe en la cabeza que un día él abrió ese mar. Que de una roca puede salir agua, sí se puede porque él lo pudo hacer. ¿Amén? En nosotros tiene que cambiar algo y en nosotros nos transforma. Y tiene que transformar primero lo de adentro para nosotros dar ese brillo por fuera. Y eso es lo que el Señor vino a decir a los que estaban en este mundo, vino a hacernos brillar de esa manera. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando nosotros decimos, la Biblia dice eso, es porque el pueblo, como veníamos diciendo, primordialmente los evangelios nos hablan de que ellos esperaban ese gran rey. Donde estaba el Señor no tenía necesidad. Hijo de rey tenía todo. Dejó su trono de gloria y de poder por venir a este mundo, hermanos. A un mundo donde, si el mundo para mí fue hecho, cuando nosotros, si alguien nos dijera que este edificio todavía tiene dueño, cuando lo hubiéramos entrado por esa puerta, le hablaríamos con respeto. Le hablaríamos, o cuando usted sabe que viene una persona dueño de cierta propiedad, usted le va a hablar con respeto. Usted le va a hablar con mucha educación. ¿Por qué? Porque es el dueño de esta propiedad. El Señor esperaba ese recibimiento también de nosotros. Pero como no llegó como tal, le tuvieron por abatido, le tuvieron por mentiroso, por columbiador, porque, ¿será de verdad que tú eres? Para ver. Te tuviaban, sí, te tuviaban de diferentes maneras y aún el pueblo gentil, hermanos, a nosotros se nos tuvo que hablar de diferentes maneras. Porque dice que todos estábamos fuera de la presencia de Dios. No sabíamos reconocer, mire, yo ayer indagaba y yo buscaba y me encontré con un artículo leyendo acerca de esto y dice, cuando, yo creo que aquí mayoría de nosotros hemos tenido unas mascotas, mi perro me conoce a mí. Cuando yo voy a abrir la puerta a mi casa, él no me ladra. ¿Sabe por qué? Porque él conoce la manera que yo meto la llave. Él conoce mis pisadas. Él conoce mis pisadas. Mis pájaros, cuando se están peleando, yo le digo, mía, quieta, y ella me ve así, porque conoce mi voz. Parece algo gracioso, hermano, pero conoce el amo. Conoce el amo. Nosotros no pudimos reconocer a nuestro Criador. Aquel que nos hizo, aquel que en un tiempo él hizo todo por su palabra, a nosotros se tomó el momento de hacernos con sus manos. Y nosotros no pudimos reconocer quién era nuestro Criador. Por eso dice que no le conocimos. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué cosa, hermano, yo digo, wow, señor, qué privilegio tuvieron aquella gente al escucharte y hablar, al escucharte las enseñanzas que tú tenías para cada uno de ellos. Y todavía en ellos les cabía a veces la duda. La duda de que, en verdad, en verdad, a nosotros, hermano, hoy nosotros tenemos ese privilegio de que solamente nos quedó la palabra de Dios. Ya no fuimos como esa gente en aquellos antiguos tiempos, pero hoy tenemos una palabra que es fiel y verdadera. Y dice que ha sido inspirada, que en él nos ha dejado a nosotros una promesa. Que no estamos solos. Pero para eso, para nosotros comprender que no estamos solos, necesitamos reconocer quién es Él para nuestras vidas. Que Él es el único Salvador, que en Él usted puede encontrar descanso, que en Él usted puede encontrar esa paz. No le puedo decir que cuando usted viene a los caminos del Señor, los problemas se acaban, porque no es así. No es así. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, no nos molestaba nada porque estábamos y pertenecíamos a ese mundo. Y el enemigo decía, tú eres mío, aunque no vas a la iglesia, pero estás aquí, te tengo aquí apartado de Él. Amén. Cuando usted venga a los caminos de Dios, cuando empezamos a hacer eso, hermano, se nos empieza a apuntar con el dedo. Se nos empiezan a recordar, pero tú eras así. Pero tú decías así. Déjame decirle, sí, yo era así. Y yo decía así. Pero la palabra a mí me dice que cuando yo vengo a los caminos del Señor y yo reconozco por su palabra que Él me ha limpiado a precios de sangre, precios de lo que yo era antes, ya no lo soy ahora. Y así que lo que la gente me diga del cómo era yo, el cómo, ya no me puede lastimar más. Porque ahora hay alguien que me cubre a mí, hay alguien que me protege a mí. Y dice que si yo habito bajo el abrigo del Altísimo, moraré bajo la sombra de aquel omnipotente, del gran yo soy, del gran que se dice, yo lo puedo hacer. Y yo he confiado en el Señor, hermano, que bajo las manos de nuestro Señor Jesucristo, nada nos puede faltar. Amén. Pero nosotros tenemos que estar firmes y confiados que cuando nosotros podamos hablarle a otra persona, usted pueda darle esa palabra positiva, usted pueda darle esa palabra de convencimiento. de que los caminos del Señor sí se pueden dar, aún en la atribulación, aún en el problema, se aprende a decir, mi Dios es más grande que todo esto. Amén. Y podemos enseñarle a la demás gente que aunque tengamos dificultades, todavía podemos adorar a Dios, porque Él nos da la fuerza, hermano, a cada uno de nosotros para poder seguir adelante. Amén. Amén. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos un privilegio, hermano, tal vez nosotros no lo vemos al momento, pero tenemos un privilegio. Cuando nosotros venimos a aceptar esa luz, venimos con un don, con un regalo extra. ¿Sabe por qué el mundo, hermanos, a veces la luz es para ellos tropiezo? Porque cuando usted lea en el capítulo 3, versículos 19 y 21, lo que la luz viene a hacer a ellos es, les trae la conciencia. Y miren lo que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que para mucha gente, si está en luz, nosotros nos decíamos ahora que ahora la gente ya no, para asaltar, para robar, para hacer pechorías, ya no ocupan la noche. Pero cuando usted viene a la luz y destapa y lo descubre, esa gente dice, wow, mi maldad, mi pecado ha salido a relucir y la luz, ay, eso es lo que la mucha gente no comprende, la luz que nosotros nos hace brillar. Para ellos es más, para los otros es una victoria en Cristo Jesús. Y cuando nosotros lo aceptamos, se nos da el privilegio, hermanos, de más adelante, de juzgar, porque la Biblia también...